Creo que tiene todo lo bueno de que conecta con sucesos que han pasado en España, pero a la vez tiene todo lo fabuloso, de lo bien trabajada que está, que parece una serie de Hollywood. En La Casa de Papel se señalan varios elementos que son fundamentales para lo que es su trama, que es un atraco, un robo. Creo que el papel de la opinión pública se le da una dimensión que es fundamental y en la política la tiene. Ellos logran ganarse la opinión pública vendiéndose como los antisistemas de todo ese entramado y son conscientes todo el tiempo que ganarse el favor de los ciudadanos es lo que les va a permitir seguir avanzando en su trama. Esto es una declaración de guerra al sistema. Nosotros somos la resistencia. Aquí la bondad y la maldad cambian rápidamente de lado. Por un lado están los atracadores o el robo que ellos quieren llevar a cabo y por otro lado está la policía. Y uno, a veces, propio espectador, se va sintiendo a veces ambivalente porque estoy con los buenos o estoy con los malos. Pero ¿quién son los buenos y quién son los malos? Creo que mover al espectador, no hacer lo que esté cómodo cuando ve la serie, es una maravilla. Incluso el del propio registro de los personajes. Porque uno dice, bueno, son atracadores. Pero son atracadores con vidas personales, con miserias humanas, luces y sombras, que tiene cualquier ciudadano de a pie. Y esa humanidad de uno no es esencialmente bueno o esencialmente malo, sino que son las circunstancias o la historia de vida, es lo que me ha atrapado a nivel humano. Los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. Pues la verdad que hay dos personajes que para mí son los centrales de la trama, que son para mí las dos inteligencias con mayúscula de esta historia. Una es el profesor, al final es la persona que idea al atraco y la persona que tiene todo calculado al milímetro. Y el otro personaje, que es también central, es el de Berlín, que es uno de los atracadores. Tal vez es el personaje más controvertido, pero creo que es la otra inteligencia de la historia. Para mí Berlín es el milismo, es la supervivencia y el hastío, incluso el cinismo. Y es como esas dos vertientes que puede tomar una persona inteligente, como un milismo o un existencialismo, que eso al final también está muy en la historia de la filosofía. Te diriges hacia el caos más absoluto y sigues todo el rato empeñado en mantener el control. En plan perfecto no existe el caos. Pero el amor de Dios, claro que existe el caos. El caos se entromete con la vida todo el tiempo. No hacen falta errores para que te maten. Y sobre todo lo que más me gustó fue su adecuación al tiempo político, que no está muy desligado de lo de mi libro. Mi libro se titula El berrinche político, los años que sacudieron la democracia española y lo centro en el periodo de estos últimos cinco o seis años. Y básicamente la idea es la idea de ese berrinche. Un berrinche para mí es algo, una especie de pataleta en la que uno quiere lograr algo y cuando lo logra se da cuenta que eso no le acaba de satisfacer y sigue llorando y sigue pataleando. Y es un poco el símil amable que intentó hacer con lo que ha pasado en estos últimos años en el sistema político.